Yo también he pensado en ti. Fíjate en eso de ahí arriba. Lo tenía todo preparado por si se te ocurría venir. ¿Y se puede saber por qué has pensado en mí? Porque no es mío, es una paráfrasis de Shakespeare. La vida es una historia contada dos veces. Yo he mencionado a la estación central por los incidentes ocurridos alrededor de las estaciones. En Ohio, por ejemplo, han disparado en varias ocasiones sin que nadie sepa quién es.